guiando e indicando y al mismo tiempo que mencionamos todo lo que sí, de pronto hace una indicación en lo que radicalmente no nos ayuda. En principio lo importante para el paciente diabético es el tema del carbohidrato, la harina, ¿no? Y entonces todos buscamos, cuando somos diabéticos nos dicen hay que comer todo integral. Entonces todos lo buscamos integral, lo cual no es malo, pero el problema es la porción. Porque existe un término que se llama índice glicémico, que es lo que demora la harinita en convertirse en glucosa o en azúcar, ¿no? Y todos seguían preocupados, ah, si se demora más, entonces me lo puedo comer, si se demora menos, no lo puedo comer. Pero resulta que ahora para complicarnos las cosas se creó un nuevo término llamado carga glicémica, que significaba el hecho del índice glicémico por la cantidad de carbohidratos que venía. ¿A qué me refiero? Suena tan complicado, pero te lo voy a poner en sencillo. Por ejemplo, un pan integral puede tener un índice glicémico muy bajo, pero si te comes más de la porción, ya la carga glicémica aumenta. ¿Y eso qué significa? Que tu azúcar empieza a subir. Y entonces hablemos de porciones, ¿no? Los carbohidratos, pues nosotros tenemos los primeros alimentos que son cereales, que son todos los que vienen de granos. Entonces ahí tenemos nuestro pan, que es lo primero que elegimos para el desayuno. Y nuestra cultura peruana, la verdad, el pan está muy largo. El pan y el arroz. El pan y el arroz. Entonces, un intercambio de pan es un pan, ¿no? Un pan francés que podría ser, o podría ser un pan integral. Obviamente que entre ambos el índice glicémico del pan integral es mucho menor, pero la porción tiene que ser siempre de uno. Una pieza. Una pieza. Y este intercambio de pan equivale más o menos a unas cuatro galletitas que tenemos acá. A medio paquete habitual, ¿no? Sí, porque hay personas que, sí, más o menos. ¿Esto puede estar considerado un desayuno? En un desayuno. ¿Se podría sumar, por ejemplo? Con otro grupo de alimentos que ahora te voy a explicar. Pero fíjate que también para el desayuno tenemos los cereales, que puede ser el trigo o el cereal que usted elija. Para el paciente diabético, usted tiene que asegurarse que diga azúcar cero gramos. Cero gramos. Porque hay cereales que contienen azúcar en cantidad. En cierta cantidad, en mucha cantidad, aún siendo integrales. Exacto. Y hay que tomar en cuenta mucho el tema de la ración. Porque le dicen cereales, entonces quieren agregarle, mi hijo se come cereal y me llena el pídex, ¿no? O le mandan en un vasito con su tapita, pero completamente lleno, que equivale a una taza. Eso es demasiado. Realmente es un tercio de taza equivale a un pan. Así que se imaginan que si le mandan un vaso le están dando tres panes. Correcto. Es un buen detalle porque también. Pero si es un cereal de dieta, peor, ¿no? Pero tiene azúcar y está fuera de la ración. Exacto. Hay conceptos que son importantes de cuidar. O sea, la ración entiendo que es de lo primero, ¿no? Sí. La cantidad, la porción. Es lo más importante. Las raciones y porciones son los más importantes. Entonces, como tú bien dices, estas son las opciones que nosotros tenemos para el desayuno y vamos al almorzo. Y en el almorzo tenemos, acá lo tenemos en crudo, pero en cocido equivale al pídex completo, ¿no? De arroz. Que puedes elegir arroz branco o arroz integral. Dependiendo a tu gusto, o sea, lo mejor sería que sea integral siempre que respetes la ración. Exacto. ¿No? Entonces, el otro tema es el fideo que algunas personas dicen, ay, me han dicho la nutricionista o el doctor que ya no puedo comer ni fideo, ni arroz, ni papa, ni yucu. Pobre persona. Entonces, ¿qué va a comer? Y sobre todo considerando que, como decimos antes, muchos de nuestros platos incluyen arroz, incluyen pan. Nuestra cultura es una cultura basada en que nuestra alimentación tiene pan y arroz. Exacto. Entonces, no podemos quitarle algo. Cuando tú le quitas al paciente algo, él más quiere. Entonces, las menestras, fíjate que las menestras, por tener más fibra, reducen el azúcar mejor que el arroz. Que el arroz. Sí, pero tenemos el problema, pues, de los gases. No tomo menestras porque me provoca gases. Pero hay un truquito, exacto, el truquito es dejarlo en agua durante dos horas antes de hervirlo o durante toda la noche. Entonces, usted deja eso y eso le va a permitir que no haga muchos gases en su organismo. Permítame hacer un ingreso probablemente de esta zona. Si nos gusta mucho la quinoa, porque aquí la promovemos bastante, ¿es válida? Por supuesto. Incluso la quinoa tiene menor carga glicémica que arroz íntegro. Correcto. ¿Quiucho también podría ser? Por supuesto, por supuesto. Definitivamente, eso es una buena promoción. Otro de los alimentos que podríamos acompañar en el almuerzo son los tubérculos. Y puse, pues, el representante de nuestro país, que es la papa, pero tenemos más, tenemos la más guano, tenemos este... Camote. Porque camote. Camote. Ah, pero fíjate, pero no te dejes llevar por el sabor. Ah, bien. ¿No? Porque si respetas la ración, también se puede consumir, ¿no? Y tenemos que... Claro, y tenemos que ver el tema de carga glicémica que te hablaba anteriormente. Vamos a ir a esta parte de las proteínas, pero vamos a hacer una pequeña pausa, igual para que terminen de tomar nota. Hacemos una pausa y volvemos con esta parte de la mesa que hemos preparado, con alimentos que nos ayudan a prevenir el azúcar en la sangre. Así que continuamos en breve. Aquí en Bien de Salud. Gracias.